Con el proyecto ARI empezó todo. Empezó, y no solo los recursos económicos necesarios para llevar adelante este proyecto, sino también la motivación, la ilusión, el trabajo en equipo. Es decir, yo creo que estaremos siempre en deuda con ARI. El beneficio que aporta el CAR, el ARI-1, en primer lugar es que cubre un hueco. Para los pacientes con leucemia aguda linfoblástica del adulto no hay ningún CAR aprobado. El ARI-1 sería el primer CAR en realidad en el mundo que tiene la aprobación para esta indicación. Leucemia aguda linfoblástica, resistente o en recaída del adulto. En segundo lugar, el hecho de producirlo localmente, producirlo en nuestro hospital, hace que para el paciente se le pueda administrar el tratamiento de una forma mucho más rápida y de una forma más sencilla. Otra ventaja es que podemos adecuar el tratamiento a las características del paciente. Podemos fraccionar la dosis, podemos repetir el tratamiento si fuera necesario. Es decir, podemos personalizar mucho más nuestro tratamiento en función de ese paciente. Y luego quizá también por último, pero igual no menos importante, es el coste. El coste de nuestro CAR, el coste del CAR académico de la ARI-1 es muy inferior al coste de un CAR comercial. La idea de desarrollar un CAR propio nace de la necesidad de tratar a los pacientes en el hospital. Tenemos como un conjunto de pacientes oncológicos del grupo hematológico que, a pesar de la gran cantidad de buenos tratamientos, no llegan al final a ser tratados de manera eficaz. Las etapas del desarrollo del CAR son como cualquier etapa de desarrollo de un fármaco. Hay una etapa inicial que se llama preclínica, en la que el producto se tiene que demostrar que es efectivo y luego una etapa de demostración efectiva en la clínica. Ambas etapas necesitan de financiación. En la primera fue muy importante las ayudas del ministerio y en la segunda fue decisorio el proyecto de crowdfunding, el proyecto ARI, que nos permitió desarrollar este ensayo clínico. Una vez este ensayo demuestra la eficacia del tratamiento, es necesario llevarlo a la Agencia Española de Medicamentos para que autorice su utilización, que es lo que hemos conseguido en estos momentos.